Todo policía está en la obligación de proceder a la detención ante la agresión, no solamente de la mujer como la reitero, de cualquier miembro del grupo familiar, sea un niño, sea un anciano, sea hasta inclusive un varón. Perfecto, coronel, lo que ha dicho queda clarísimo. ¿Sabes por qué le digo? Porque es importante la labor de la policía y es importante también cómo actúen cuando llega una víctima de violencia. Lo normal es que evidentemente la policía apoya a la víctima de violencia y que no la desanime a denunciar, con frases que muchas veces escuchamos, como ¿quién va a mantener a tus hijos? Si es que él va a preso, va a perder su trabajo, o decirle a las dos personas, por si acaso ustedes dos van a ser detenidos, sobre todo a la víctima de violencia, en este caso Elizabeth, que la policía le terminó diciendo, bueno, pero tú también vas a ir detenida, ¿dónde están tus hijos? Entonces, al final, lejos de animarte a denunciar y de cuidar tu vida para que esto no termine finalmente en una muerte segura, teniendo en cuenta que ya tenía amenazas, lo lógico es que la impulses y que la protejas y que le digas acá estamos contigo, te vamos a ayudar, tú estás a salvo, no estás sola. Comparto su indignación y creo que toda la Policía Nacional estamos de acuerdo en ese sentido, ya será la inspectoría la que establecerá las responsabilidades que corresponde. Ok, coronel, muchísimas gracias, clarísimo. Y sí, bueno, está la inspectoría que finalmente va a hacer su trabajo. Yo le agradezco el tiempo, de verdad, y como le dije al inicio, yo no creo que toda la policía actúa de la misma manera y por eso decimos nombres y apellidos. Cada quien tiene que hacerse cargo. O sea, si me permita dar unos segundos, cualquier percibularano que advierta que en una comisión no le reciban su denuncia, tiene en la línea 18, 18 del Ministerio de Interior para poder denunciar a cualquier efectivo policial y en el cumplimiento de su función. Muchísimas gracias, coronel. Gracias. Buenas noches. A usted. Richard Sánchez, evangelista, y eso es importante decirlo, además de amenazar de muerte a la mamá de sus hijos, además de decirle que la va a dejar sin piernas y sin brazos, además de masacrarle y reventarle la cara a puñetazos, además de todo eso, lo que ha hecho es decir que como él trabaja como seguridad en el INPE, entonces él es el rey en el INPE. Él está feliz, porque si lo mete en preso, como tiene amigos, como conoce a todo el mundo, él va a estar muy contento de estar ahí. Eso es lo que acaba de decir. Entonces, a ver, para decir las cosas claras, si él es seguridad del INPE, esto es así. Él es un delincuente que está cuidando delincuentes. Eso es él, un delincuente que está cuidando delincuentes. Porque ha masacrado a la mamá de sus hijos y la ha amenazado de muerte. Le ha dicho, te voy a dejar sin piernas y sin brazos. Eso hace un delincuente. Y eso es lo que hay en el INPE. Un delincuente, un agente delincuente que cuida a los delincuentes. Deberían haber de inmediato efectuado la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio. Que acá, claro, tiene una etapa de investigación. Pero ¿dónde está la medida cautelar que deben tomar con ese servidor? Justamente su separación, su suspensión. Habida cuenta que se encuentra en investigación. No sé qué más quieren. Tenemos las imágenes, tenemos al tipo diciendo que además se tomó una pastilla luego de haberla golpeado, las amenazan. No sé qué más buscan, de verdad. No sé qué más pruebas quisieran. Doctor Roberto Miranda, yo le agradezco, de verdad. Y sé que va a estar con Elizabeth hasta el final. Por supuesto, Andrea. Es lo que corresponde, hasta encontrar justicia. Por supuesto. Muchas gracias, doctor Roberto Miranda. Yo ahora sí me tengo que despedir. Los dejo con Día D. Y ya saben, mañana lunes nos encontramos en Andrea con una historia que ustedes no pueden perderse. Buenas noches. Muchas gracias. Luego de que nos comunicáramos con el INPE para contarles sobre la terrible denuncia de Elizabeth Tapia en contra de su expareja Richard Velázquez Evangelista, que trabaja como seguridad en el penal de Aucayama en la ciudad de Guaral, la Secretaría Técnica de la Ley de Servicio Civil del INPE dispuso exonerar a Richard de sus funciones mientras se realiza un procedimiento administrativo disciplinario en su contra. Es decir, que Richard será separado del INPE mientras duren las investigaciones del caso. El INPEC de la Ley de Servicio Civil del INPE Gracias por ver el video.